Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, vamos con el vídeo de un libro que leí de Booktour que se llama Amor y Virtud de Lolly Hatch si me acuerdo os dejaré la portada por aquí por alguno de los sitios y os dejaré todos los links en la caja de descripción es un libro que me gustó mucho, que veréis próximamente, ya habréis visto la review creo que ya la habréis visto ya que la publiqué al poco de haberlo leído es un libro que me dio mil vueltas, para nada me esperaba ese giro que tenía para nada me esperaba de lo que iba, los personajes son bastante realistas y tenemos dos extremos, la gente que está pasando por crisis económica y la gente que es muy muy rica, tenemos los dos sentimientos y me encantó luego también otro libro que leí que no tengo porque era también un Booktour es Heaven de Lucía Arca, también habréis visto la review es otro libro que me encantó, muy cortito, que se da la historia de amor entre los personajes que tienen poderes sobrenaturales también me gustó bastante, había un personaje, una parte mala que no me llegaba mucho pero bueno, estuvo bastante bien y ahora vamos ya con los libros que tengo en físico por una parte leí La magia del orden de Marie Kondo también tenéis review, ya sabéis que tenéis review de todos los libros sea más tarde o más temprano es un libro que me encantó que de hecho ya he empezado a aplicarlo podréis haber visto en la review que hice me ha encantado y os puedo ayudar a deshaceros de muchísimas cosas por otra parte también me leí tengo aquí la segunda parte de Daut 2 la tercera parte de Daut 3 y luego la cuarta parte de Daut los de mangas y he finalizado la saga que os voy a hablar dos de ese en conjunto es una saga que me ha encantado que para nada te esperas el final o por lo menos no sabes quién es el asesino en realidad hasta prácticamente el final y es una saga que me ha encantado próximamente subiré la review de cada libro pero me encantaría hacer uno en conjunto de los cuatro libros decidme aquí en la cajita de comentarios si queréis un vídeo sobre sagas en mangas y luego otro también que he leído que os voy a hablar de aquí en esta primera parte es Drácula el no muerto de Dacre Stoker y Ian Holt Dacre Stoker es un sobrino, vicnieto de Bran Stoker y es como si fuera una continuación del libro que escribió Bran Stoker Drácula de cómo son los personajes unos 20-25 años después nos da una vuelta de tuerca ya que pensábamos que Drácula había muerto pero parece que ha vuelto no saben cómo ha vuelto lo que está pasando pero están ocurriendo asesinatos y a mí es un libro que me ha encantado y que recomiendo totalmente y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí